¡Hola queridos rumies de la Mansión House! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ART MOBILE Y para todos los que todavía no se han suscrito, ¡pues suscríbanse! Que próximamente vamos a llegar a los 2000 rumies Ya casi vamos en ese camino Y bienvenidos todos a la Mansión House en el único lugar donde no pagas renta Y pues recuerden, hoy estoy mostrando por fin como se doma un bendito Plesiosauro Plesiosauro, así es Muchos me lo han estado pidiendo Y pues ya, ya se cumplieron sus deseos Y de eso se trata luego en los comentarios, ¿vale? Que luego les digo, ¡dejen aquí en los comentarios! ¿Qué les pareció? Si tienen dudas o si quieren que haga algo diferente O qué dinos quieren que domen o qué cosas quieren que yo haga Más que todo porque hay gente que, por ejemplo, luego me dice No, es que tú debes de decidir Yo claro que yo puedo decidir más de 100 videos donde yo decidí qué contenido debía de subir Pero también es muy importante la comunidad, ¿vale? Entonces, para los que no nos sepan, para mí es muy importante la comunidad Y me importa mucho luego los comentarios, ¿vale? Eso es para mí muy importante, los comentarios Bueno, hablando de eso, después de eso, voy a hablar tantito ya del Plesiosauro Es uno de los más rápidos del mar de ARG Mobile ¿Vale? Tiene mucha velocidad Nada muy rápido No hay otro que se le compare en cuestión de velocidad, ¿vale? Si se dieron cuenta ahorita cuántas flechas gasté Fueron muy poquitas, fueron como 15 ¿Vale? Tengo un arco de 560 de ataque Y uso flechas tóxicas Todos esos se desbloquean a nivel 62 ¿Vale? Para los que no sepan Más o menos a ese nivel se desbloquea Y no lo estoy haciendo con trampas ¿Por qué? Porque miren, este Plesiosauro es nivel 95 Estoy jugando en dificultad medium ¿Vale? Para aquellos que no sepan Estoy jugando en dificultad medium Y tengo un excelente arco para esa Para esa dificultad Y por eso es muy fácil domarlo, ¿vale? Aparte ahorita llevo un Mosasauro como tanque ¿Vale? Que mientras le pegan a él Yo este, yo le estoy pegando al Plesiosauro Entonces para que lo tomen en cuenta De que cuando vayan Traten de llevar ya sea a un dinosaurio Que tenga una buena vida o una buena defensa Para que pueda tanquear Mientras que ustedes lo tratan de domar Aparte una buena velocidad El Mosasauro sería el tercer El tercer dino con más velocidad del mar Porque el segundo sería el Tuzoteutis Entonces es algo que Que me ayudó mucho Porque pues realmente Pues lo alcanza muy rápido Ajá Y no alcanza a escaparse tan rápido, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con el Plesiosauro Tómenlo mucho en cuenta todo Yo les recomiendo mucho Que siempre vean los videos completos Todos los videos que vayan a ver aquí en el canal Por favor, veanlos completos Porque comúnmente estoy dando información Siempre durante todo el video, ¿vale? Porque hay gente que luego me pregunta Oye, pero ¿cómo le hago para...? Ya, ya lo puse en el video Así que véanlo por favor Los videos completos Para que conozcan bien Sobre todo lo que pasa en ese video, ¿vale? Entonces en esta ocasión Pues lo estamos haciendo No con Kibbles, ¿vale? No lo estoy haciendo con Kibbles Porque con este Dino Que es nivel 95 Se puede domar con... Con carne prime Aunque... Así como tiene el bálsamo Por 10, ¿vale? Y aparte Le doy un Kibbles Con un Kibbles se doma Así Un Kibbles Y ya está domado, ¿vale? En este caso Yo lo estoy domando Con carne prime Para todos aquellos Que no saben Cómo hacer Kibbles O no saben Sobre la mesa del chef Yo lo he comentado En otros videos también Cómo se puede conseguir esa mesa Y pues es de una manera muy sencilla Aparte también Toda mi información Fidedigna Lo saco siempre De la wiki de Armobile Que es Gamepedia Gamepedia, ¿vale? Para todos aquellos Que no sepan todavía Donde consigo yo esa información Miren El arco compuesto Lo puedo conseguir Al nivel 79 Pero Si tú haces la cueva del Yeti Aquí les voy a dejar Aquí miren Aquí les voy a dejar Este... El video ¿Vale? Para todos aquellos Que quieran ver Cómo se puede conseguir Un arco compuesto En la cueva del Yeti ¿Vale? Ya tengo ahí Dos videos Bueno, tengo muchos más videos En Facebook Gaming Sobre Armobile Y ahí está Miren Al nivel 64 Se desbloquea la silla Del Plesiosauro Aparte si hacen La... La misión ¿Qué misión es? No me acuerdo ¿Qué misión es? Ya no me acuerdo Es que ya tiene rato Yo tengo más de un año Jugando Este... Armobile Y realmente pues Uff Aprendí muchas cosas Hace más de un año Y todo lo que me trato De recordar Lo trato de poner En los videos ¿Verdad? Y aparte todo lo que voy haciendo Ahorita no he estado jugando En servidores oficiales Los he abandonado Ahorita en la tribu Donde estaba Pero próximamente Me voy a estar conectando Con ellos también Para saber cómo va El avance Y poderles mostrar a ustedes Y darle un reconocimiento Porque se nota Que les gusta jugar ¿Vale? O sea no llegan A jugar solo por mí Sino que llegan a jugar Porque les gusta el juego Y eso es buenísimo Y eso es lo que yo trato de hacer De que les guste jugar Y que aprendan nuevas habilidades Sobre cómo hacer las cosas Porque luego no Como que no En este caso Miren Tiene casi 5000 de vida Y 180% de ataque Recuerden que la velocidad Casi siempre es 100% Nada más sube un poquito A veces se queda en 100 Entonces para que lo tomen en cuenta Esta parte Porque es un dino Que no tiene mucha vida Si lo vemos desde el punto de vista De que De que no es como un tanque Sino más bien Es un área de transporte ¿Vale? Se le puede subir el ataque Se le puede subir Este la vida también Y se le puede subir el peso ¿Vale? Pero realmente No es como un mosasauro Un mosasauro puede ser un tanque Un tanque completo Y aparte también puede Este Puedes tener muy 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 buen ataque De acuerdo a la línea de crianza Que que vayan También les voy a dejar Aquí arribita La guía de crianza Sobre cómo pueden hacer Mejorar sus dinos Para que tengan más nivel Más estadísticas Sobre el imprim Sobre cómo hacer el imprim Cómo Este Madurarlos más rápido Todo eso Aquí les voy a dejar el video ¿Vale? Para que lo puedan ver Y Pues realmente ahí está Miren Ya está domado Es un bendito plazasauro Que se domó Muy rápido ¿Vale? Porque con todo Con los Con la carne prime Le estaba subiendo un 26% Entonces era una manera Pa 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 Cuatro primes Y vámonos papá Yo les recomiendo Siempre que utilicen Este bálsamos Con el fin de que no se tarden Mucho en domarlo Porque luego Recuerden que Y mucho ya les ha pasado Esa parte De que luego Este Están domándolo De una manera muy lenta ¿Vale? Y resulta Que ya llegó Un Dino salvajes Ya lo mataron No tienen los recursos Eh O luego Te atacan otras cosas O llegan enemigos Y si están en un servidor PVP Y te lo matan O te matan a ti Y cosas así O sea Son casos de que Yo les recomiendo mucho Que estén siempre Siempre Con un bálsamo por 10 Si no saben Donde farmear bálsamos por 10 Yo les recomiendo mucho La cueva del veneno También se los voy a dejar aquí 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 Vale Para que este Para que En el bálsamo En el perdón En la cueva del veneno Sale Luego Te regalan Tres bálsamos por 10 Entonces Una muy buena Manera de conseguir bálsamos Para poder domar Dinos De hecho Si se dieron cuenta Si ven mis Anteriores videos de doma El mosasauro Y otros Tenía yo Tres bálsamos Porque los saqué De la cueva del veneno Y este es el último bálsamo Que estoy gastando En este plesiosauro Aparte Voy a estar subiendo Más Más videos De Debajo del mar Si Ya tenía rato Que no subía videos Debajo del mar Y recuerden También Tengo El video De las cuevas acuáticas Todos aquellos Que quieran conocer Las cuevas acuáticas Hay más de 10 Si Donde pueden construir Aquí se los voy a dejar También Aquí en el video Vale Para que lo puedan Ir a visitar Y conocer un poco más Sobre Armobal Y todo lo Todo lo que tiene Realmente muchas cosas No conocemos Así que Queridos Hasta aquí Llegamos con el video Y nos vamos a ver A la próxima Espero les haya gustado Y me den un rico like Y aparte También Si También no te has suscrito Pues suscríbete Que no te cuesta nada Y es totalmente gratis ¿Vale? Por favor Se los recomiendo Mucho Y también Si pueden compartir El contenido Hay gente que realmente No sabe Cómo domar Un bendito plesiosauro Y ustedes ya saben Pero No es lo mismo Que ustedes le digan Oye mira Primer paso Encuentra un plesiosauro Nivel 95 Segundo paso Este Dale Busca un arc No mejor Con que copien El link Y se lo manden Y dile Mira mira este video Y con este video Ya vas a aprender Va a ser mucho más sencillo Ojalá y les guste Y bueno Ahora si Nos vemos hasta la próxima Chau chau